¿Qué más? Aquí está, categóricamente lo dice, la causa más frecuente de infección congénita. ¿Por qué creen? Por la facilidad con la que se transmite. Besando al niño, dando lactancia materna en el momento del parto, por contacto con secreciones, etc., etc. Es la causa más frecuente de infección congénita. Estas características, la microcefalia, la corioretinitis, las calcificaciones periventriculares, incluso podríamos agregarle la hipoacusia. Son las características más resaltantes de la infección neonatal por citomegalovirus. Corioretinitis, igual que el toxoplasma. El toxoplasma también produce corioretinitis. Calcificaciones. También el toxoplasma produce calcificaciones, pero hay que diferenciar las calcificaciones del toxoplasma en el parénquima, a nivel de ganglios basales incluso, con cierta predilección. En cambio, las calcificaciones del citomegalovirus es alrededor de los ventrículos periventriculares. Es una de las diferencias importantes para darse cuenta. Microcefalia para el citomegalovirus. ¿Qué tiene el toxoplasma? Tiene hidrocefalia más bien. Puede uno más o menos hacer una mnemotecnia así. Corioretinitis para ambos. Calcificaciones también. Periventriculares citomegalovirus, difusas o a nivel de ganglios basales para toxoplasma. Microcefalia para citomegalovirus y hidrocefalia más bien para toxoplasma. ¿Ya? Así va la cosa. Y una cosa que sí es, vamos a decir, diferente al toxoplasma es que puede haber hipoacusia bilateral, neurosensorial, como vimos comentado. Y esto va a mejorar si le damos la enciclovir en su momento. En cambio, el toxoplasma no va a tener hipoacusia neurosensorial. ¿Cuál es lo que se añade al toxoplasma para que tenga cuatro características? Convulsiones. ¿Ya? Convulsiones. Como tiene hidrocefalia, tiene sus calcificaciones, el toxoplasma convulsiona, o hace convulsionar, perdón. Muy bien. Entonces, miren, hay la posibilidad de que nazcan asintomáticos así estén infectados. Pero estos asintomáticos, de todas maneras, podrían desarrollar hipoacusia en el tiempo. A este asintomático infectado le podríamos dar gran ciclovir con la idea de que disminuye esas posibilidades. Entonces, ¿cuándo es posible que nazca asintomático y no tenga todas esas cosas que no queremos? Cuando, vuelvo a repetir, la infección es tardía. O sea, ya pasada la segunda mitad del embarazo. Pero si es al inicio, ahí sí va a tener la corioretinitis, las calcificaciones, la microcefalia y todo eso. ¿Ya? Así más o menos va la cosa. ¿Qué es lo más frecuente de todo? Que sea incluso asintomático u oligosintomático. Porque la mayoría de las veces se da infecciones que no son aparatosas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, aquí lo dice categóricamente. La infección es independiente de la edad gestacional. No estamos hablando de la gravedad. La gravedad sí es más grave al inicio, menos grave al final. Pero la infección no tiene que ver con la edad gestacional. Puede darse en cualquier momento, dependiendo que se active o no el citomegalovirus. Que entre en fase activa. Incluso puede ser en el puerperio. ¿Ya? De forma general, esta cifra también puede variar, por si acaso. Puede decir, yo he encontrado cifras que dice 3%. Sí, pues, puede haber. ¿Ya? Pero no creo que alguien encuentre 98%. O sea, siempre va a haber una próxima. O sea, los que se afectan, los recién nacidos afectados no son muchos. Dice 1% más o menos. Miren, esta cero prevalencia, cuando se hace estudios en poblaciones un poquito de más edad. Pero siempre acercándonos a la edad, a los inicios de la vida. Puede ser de 30%, 65%. Y hay poblaciones, incluso adultos jóvenes, que se habla hasta de 90% o más de cero prevalencia. ¿Ya? O sea, es alta la cero prevalencia de citomegalovirus. Es muy probable que la mayoría no se haya infectado de neonatos. Pues, es probable de repente ya a edades tempranas de la vida. De repente a los 2, 3 años, que se yo, todo el mundo carga al niño y para besando. Entonces una persona que tenga desinfección puede infectar. Puede infectar al niño o al infante. Pero como ya no tiene organogénesis ni nada, es probable que también simplemente esté infectado y ahí lo tenga. Cuando los pacientes con VIH hacen retinitis por citomegalovirus. No es porque el paciente esperó tener VIH para infectarse con citomegalovirus. No, es el citomegalovirus que ya lo tiene desde hace muchísimos años. Y que mala suerte tuvo el VIH y llegó al estadio SIDA y bajó de 100 en su CD4. Y ese citomegalovirus que ya lo tiene décadas, se activa. Esa es la forma como puede hacer daño el citomegalovirus. Entonces la transmisión puede ser por vía sexual. Ya hablando de población en general, miren, saliva. Transfusiones también. Yo les aseguro, no se hace screening para citomegalovirus en las transfusiones de sangre. No, al menos en nuestro medio. Se hace para HTLV-1, para VIH, para hepatitis, para sífilis. Pero citomegalovirus no se hace. Se transfunde nomás. Entonces es casi un gol seguro también. Entonces ya saben que tiene que ver mucho si es primoinfección o es reactivación. A tener en cuenta. Es una situación especial porque el citomegalovirus es el único que puede activarse y entrar en fase latente y otra vez activarse. Vuelvo a repetir, eso ha sido pregunta examen y alguna vez. ¿Cuál de los siguientes agentes etiológicos puede permanecer de forma latente, causando infecciones crónicas, creo que decía, y activarse en algún momento? Es citomegalovirus. Porque los demás no hacen eso. ¿Ya? Los demás no hacen eso. Entonces, miren, a pesar de que tenemos esas características que hemos mencionado, o sea, la microcefalia, la corioretinitis, ¿no es cierto? Esto no es exclusividad, vamos a decir, del citomegalovirus para solo esas manifestaciones. Miren todas las otras cosas que puede producir. No es lo más común, lógicamente. Tampoco esto es lo que le diferencia porque esto puede compartirse con otras posibilidades. Miren, ¿quién diría luxación congénita de caderas? En un niño que detecten, ¿cuándo se detecta la luxación congénita de caderas? ¿Uno hace una evaluación al neonátono, o no? ¿O no se hace? Claro. En las primeras horas de vida uno puede detectar, por lo menos sospechar esta posibilidad. Y si esto está ahí, al menos hay que pensar que también podría ser citomegalovirus una de las causas y hay que hacer una evaluación para citomegalovirus. No con la idea de que el ganciclovir le va a mejorar las caderas. Pero si le doy el ganciclovir, probablemente le voy a evitar una hipoacusia a futuro. ¿No es cierto? Entonces, habría que tenerlo en cuenta. Y hay otras cosas también, ¿no? Bueno, hipotiroidismo, miren, asociado. Varias cosas. Alteraciones a nivel, vamos a decir, cardiopulmonar. Algunas manifestaciones de tipo cardiopatías congénitas. Miren, tetralogía de faloz, por ejemplo. A nivel gastrointestinal. O sea, memorizar esto no tendría mucho sentido. Son muchas posibilidades. Es por eso que les van a preguntar por lo más característico. ¿Cuáles son? Calcificaciones, microcefalia, hipoacusia, en los que nacen asintomáticos, corioretinitis. Son las cosas que más les van a preguntar. Porque eso le puede diferenciar. ¿Ya? Eso le puede diferenciar. Al menos para situaciones del examen, no les van a poner un neonato y les van a decir diagnostica. Les van a poner escrito. Y van a tener que colocar las características más resaltantes. Es por eso que sepan diferenciar, por favor. ¿Ya? Sepan diferenciar. ¿Con qué nos quedamos? Corioretinitis. ¿Qué más? Microcefalia. ¿Qué más? Calcificaciones de tipo periventricular. Esas por lo menos. Y a eso le agregan hipoacusia en el tiempo. Ya. Eso es lo que tiene que acordarse citomegalovirus. A ver. Vamos a ver. Las preguntas nos hacen pisar tierra, digo siempre, porque nos devuelven a la realidad. Nos dicen la prueba. No es difícil. Pero sí hay que darle una repasada, pues, a todo. ¿No? Lo difícil es tener que abarcar todo. Eso les puedo asegurar. Eso es lo complejo. Pero, seis años de full lectura, resumirlo en poco tiempo, es bien complejo. ¿Ya? Sea por vuestra cuenta o sea de esta forma. Es por eso que lo difícil es abarcar todo. ¿Ya? Lo difícil es leer todo. ¿Ya? Es por eso que hay que priorizar. Y la lógica nos dice eso. Entonces, miren esta de acá. Dice, las calcificaciones intracraniales que produce el citomegalovirus en los fetos de madres infectadas con enfermedad activa. Bien claro lo dice. Porque si no habría enfermedad activa, no habría posibilidad de transmisión. Dice, se caracterizan por ser. Entonces, cuando nos preguntan así, hay que ver bien qué nos está preguntando. ¿Sobre qué nos está preguntando? Sobre las calcificaciones. Sobre eso nos está preguntando. Dice, a predominio del lóbulo temporal. Difusas. Periventricular es perimeningeas y no produce calcificaciones. ¿Cuál es la respuesta? Es periventricular. Ya. Por eso justamente se caracteriza el citomegalovirus. ¿Qué cosa podríamos tener dentro del TORCH que afecte encéfalo a predominio de lóbulos temporales? Herpes. Ya. El herpes. El herpes cuando infecta el sistema nervioso central del neonato o del adulto también, tiene predilección por los lóbulos temporales. Por eso que afecta audición y memoria incluso. Ya. Audición y memoria. Eso es lo que afecta. Puede producir hasta necrosis en esa zona. Puede haber efecto de masa en los lóbulos temporales. ¿En qué caso las calcificaciones serían difusas? Toxo. Ya. Y ni tan difusas porque, bueno, al final tiene también predilección por los ganglios basales. Tiene cierta predilección por los ganglios basales. Perimeningeas. De verdad, de verdad no le encuentro mucha situación. Y esta otra también. Son dos distractores. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que la mamá está infectada? Por eso dice diagnóstico de la afectación o afección materna. Si aislamos el virus a partir de la orina de la mamá, obvio, nadie va a negar, es una posibilidad de que esté infectada y de hecho que sí. Pero no es una situación muy fácil aislar un virus. Cultivo viral casi no se hace. Se necesitan niveles de bioseguridad que no son de uso rutinario en nuestro medio. Pocos laboratorios tienen ese nivel de bioseguridad en nuestro medio. Hasta donde sea, para cultivo viral, uno es el Instituto Nacional de Salud. Solo un sector del Instituto Nacional de Salud. Y el otro es el NAMRE, el laboratorio de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, que tiene aquí una sede y tiene otra en Iquitos. No hay más. No tenemos otros laboratorios de nivel 4 de bioseguridad. Entonces, no puede ser algo de rutina. Esto no lo pueden mandar en una posta para que hagan cultivo de citomegalovirus. No se podría hacer. El otro dice, ¿estudio serológico mediante ELISA o inmunofluorescencia directa? Son las dos posibilidades. De estos tres, ¿qué es lo que más podemos usar? El estudio serológico es lo que está a nuestro alcance. ¿En qué consiste el estudio serológico? Que yo le pido su IgG e IgM a la mamá. Si encuentro IgG, digo, ¿no hay problema? No. Si encuentro IgG, digo, esta mamá está infectada con citomegalovirus. Puede reactivar en algún momento. En este momento no está activo. Eso es lo que puedo decir. Si encuentro IgG. Si encuentro IgM, ¿qué digo? No digo se acaba de infectar. Digo, esta mamá tiene infección activa por citomegalovirus probablemente. Entonces, hay un poco de mayor riesgo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, nada. Esperar que termine el embarazo y de inmediato sospecharlo en el neonato y hacer los exámenes también. Si en el neonato que nace está asintomático y encuentro IgG nada más, bingo, no pasó nada. Pero si en el neonato, por muy asintomático que esté, encuentro IgM, se infectó. Tratamiento con ganciclovir. Por lo menos le voy a evitar o le voy a disminuir las chances de que haga hipoacusia en el tiempo. Así más o menos va. Y en el feto, como habíamos comentado, miren, se puede aislar a nivel de líquido amniótico. Se puede hacer eso. Se puede cultivar de la sangre fetal o de cordón umbilical. O sea, son las posibilidades, ¿no? Pero aquí va lo que más hacemos, ¿no? Cuando hay inmunoglobulina M. Si sale negativo, como dice aquí, nos libramos. La forma de descartar sería cuando la IgM salga negativo. No hay anticuerpos formados por el neonato, ¿no? No hay anticuerpos formados por el neonato. El cordón umbilical es una buena posibilidad, pero tiene falsos positivos. Hay que tener cuidado. Falso positivo significa sale positivo, pero no tiene la infección. O sea, nos hace creer que es positivo. Al final nos limitamos tanto en la mamá como en el recién nacido a serología IgM y IgG. Es lo que hacemos. Ahora, si un neonato nace y está en muy mal estado, ¿ya? Y sospecho citomegalovirus y le pido IgM y sale positivo, ¿qué debo de hacer? Le pido PP65 porque está en mal estado. Debe haber viremia. Y si es que hay viremia, la situación es un poco más aparatosa, ¿no? Porque está nadando el virus en sangre del neonato. Entonces, ahí el ganciclovir con mucha más razón. Siempre 21 días. El problema del ganciclovir es que después de los 21 días tú tienes que darle terapia de mantenimiento una vez por semana, por lo menos durante algunos meses. Ya es bastante complejo el manejo. Ya es bastante complejo. Miren esta otra pregunta. Dice un feto. Ya no será pues feto, ¿no? Pero bueno, ¿a qué le han puesto feto? Afecto de microcefalia. Neuroretinitis, calcificaciones cerebrales periventriculares y hepatomegalia probablemente tiene un antecedente materno D. Clarito, ¿no? O sea, junta todo. No lo hace para nada difícil. Ya, obviamente citomegalovirus. ¿Qué es lo que sucede en el examen? No sé, yo les voy a decir lo que a mí algunas veces me solía suceder. Me imagino les ha pasado parecido. Leen la pregunta y dicen, pucha, esto yo sabía. Pero ahorita no me acuerdo qué cosa es. Eso es lo que quiero que nos suceda. Ya, porque de nada vale que ustedes sepan si ese rato no se van a acordar. Yo preferiría incluso lo contrario. Aunque sea que no sepan, con tal que ese rato se iluminen. Ese sería otro extremo. Ya, o sea, pero eso sucede. Sabía, pero no me acordaba. Muchos incluso saliendo del examen dicen, eso era. No, la cosa es que ese rato se acuerda. Ya, ¿y cuál es la mejor manera de acordarse cuando uno resume y se reduce a tres, cuatro palabras o algo que le llame la atención y le dirija? O sea, ¿qué cosa a mí de todo lo que está acá? Yo puedo hasta olvidarme, pero que de calcificaciones periventriculares no me voy a olvidar. Ya, tiene que ser citomegalovirus. ¿No? Y por eso, por eso es que le voy a dar. Hepatomegalia no es que sea un distractor. Acuérdense que produce varias cosas. Podría decir aquí incluso luxación congénita de cadera o podría decir otra cosa más. Ya, pero les está dando algunas características importantes y por ahí una general, digamos. Miren, ahí está la seroprevalencia en la población adulta. Adultos, ¿ah? Hasta 90%, miren. Van a encontrar seguro, alguien puede decir, yo he leído que es 94%. Y claro que sí, pueden leer 94, 97%, porque esto no es una verdad absoluta, es relativa. Antes, cuando había un libro del tema, podría decir, es tanto. Ahora esas preguntas ya no tienen mucha validez, porque yo puedo encontrar una publicación que diga un porcentaje, otra que diga diferente, pero más o menos ambos no pueden ser opuestos, ¿no? Una no va a decir 99% y otra va a decir menos del 1%. Tendrán que más o menos aproximarse. Podríamos decir que es prevalencia elevada, alta prevalencia en los adultos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no se infectaron de recién nacidos, se han infectado de niños o en edades tempranas de la vida. Por la facilidad con la que pueden infectarse. Esto también es importante, miren. La infección es tres veces más frecuente en la embarazada que en la no gestante. Hablamos de la infección activa. ¿Y por qué creen? Porque la gestación también es un estado, nos guste o no, de inmunosupresión relativa. Entonces, invita a que las infecciones se activen también, ¿ya? Entren en actividad. ¿Ya? Por eso es que una mujer que está infectada, pero de lo más normal, durante la gestación puede activar un poco más. No tiene problemas ella, pero sí puede tener problemas el producto, ¿ya? Es debido a esta alta prevalencia y a que las gestantes también activan su cetomegalovirus, que ya lo tienen altamente prevalente por ser simplemente adultas, que cuando les pregunten así, ustedes tienen que directamente dirigirse a la alternativa. Dice, ¿se considera la infección viral congénita más frecuente? Eso no quepa la menor duda es, ¿cuál? De los que está acá, citomegalovirus. ¿Ya? Es citomegalovirus. No hay nada que hacer. ¿Ya? Citomegalovirus. Es la más frecuente. De lejos. En relación al momento de la infección fetal. Infección, dice, ya no está hablando de severidad ni de gravedad. Dice, infección fetal. Por citomegalovirus indica la alternativa correcta. Es independiente de la gestacional. Hay mayor riesgo de infección durante las primeras 13 semanas. Menor riesgo de infección en el tercer trimestre. Mayor riesgo de infección en el momento del parto. Mayor riesgo de infección durante el puerperio. Miren, suponiendo que no haya leído bien el tema, o habiendo leído, me estoy confundiendo porque he leído también toxoplasma, he leído rubiola, he leído parvovirus, papiloma. Entonces, como que estoy cruzando ideas. Eso también puede suceder. Ahí vamos a analizar. Al menos, yo podría decir así. A ver, vamos a ver esta que, digamos, me podría parecer. Dice, mayor riesgo de infección fetal durante las primeras 13 semanas. Parece lógica. Independientemente de lo que he leído, esto me parece lógico. Me parece lógico. Pero miren, esto y esto se parecen. Porque dice, menor riesgo de infección fetal en el tercer trimestre. Claro, más riesgo al inicio, no tanto al final. Y las dos cosas me parecen real. Y no puede haber dos alternativas, porque yo tengo que marcar una. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tengo que decir cuando eso sucede? Y eso vayan acostumbrándose. Estas dos no son la alternativa correcta. No es lo que me está pidiendo marcar. Porque, ¿cómo voy a elegir de dos que me parecen correctas? ¿Ya? El otro dice, mayor riesgo de infección en el momento del parto. También parece más o menos, ¿no? Más o menos lógico por otras cosas que he leído, por el VIH, etc. Y el otro dice, mayor riesgo de infección fetal durante el puerperio. Y aquí hay una que se diferencia de todita. Dice, es independiente de la gestacional. ¿Ya? Y lean bien lo que les está preguntando. Les dice, infección. No les dice severidad. Severidad es otra cosa. La infección puede ser en cualquier momento. Hemos dicho, depende en qué momento se activa el virus. ¿Ya? La severidad, sí, es mayor si lastimosamente se activó al inicio. Es menos severa si se activa al final. ¿Ya? De que puede haber infección fetal durante el puerperio. Sí puede haber durante la lactancia materna. Pero no tiene que ser mayor necesariamente. O sea, no hay una predilección especial, vamos a decir así. ¿Ya? Para esta pregunta al menos, por la forma como lo han planteado, es la alternativa A. Y quiero que así lo tomen en cuenta. ¿Ya? Así tomenlo en cuenta. Ahora, les voy a decir otra cosa más. ¿Qué pasaría? Porque puede haber errores. Y de hecho que los hay. Es más, yo he encontrado un par cuando revisaba el banco de preguntas en general. No les voy a decir, no me acuerdo bien de cuál de las fuentes es, pero es de exámenes oficiales. Una pregunta más o menos parecida y de citomegalovirus. ¿Ya? Y ustedes no encuentran que sea independiente de la edad gestacional. Les dice al inicio, al final, etc. Yo podría entender lo que ha querido preguntarme este jurado al elaborar su pregunta es, ¿en qué momento es más severo la infección? Tengo que hasta ponerme en los zapatos del que plantea la pregunta. O vuelvo a repetirles, no hay forma de reclamar. Si marcas mal, marcaste mal. Si la pregunta estaba mal elaborada, lo siento, no hay derecho a reclamar porque dice, los resultados son inapelables. Entonces uno, en algún momento, así como cuando hablan del tétanos, por ejemplo, y saben que es metronidazol el antibiótico, y que antiguamente decían era penicilina y en las alternativas no aparece metronidazol, yo debo de entender que quien me ha planteado la pregunta no se ha enterado del tema y me ha puesto penicilina como alternativa. Y tengo que marcar eso. Por mucho que vaya en contra de mis principios porque me estoy jugando mi ingreso. Igualito aquí. Si por ahí no encuentran una cosa así tan clara como habla de infección y todavía les repite infección, infección, infección en todas las alternativas, puede ser que se esté refiriendo al riesgo de mayor, vamos a decir, problema en el neonato. Y es cierto, va a ser más catastrófico al inicio, no tanto al final. O sea, como situación nada más para que lo tengan en cuenta. Puede haber que encuentren esa situación. A ver, vamos a ver esta otra de acá. Dice una mujer con serología IgG positiva para citomegalovirus. Desde hace 10 años. Desde hace 10 años, ¿ah? O sea, miren, hace 10 años que esta mujer sabe que tiene IgG positivo para citomegalovirus. O sea, no es una infección antes de ayer, es de hace años. Por lo menos más de 10 años. Dice, cursa con gestación única de 20 semanas. En otras palabras, es una gestante de 20 semanas que tiene antecedentes de infección por citomegalovirus desde hace mucho tiempo. Eso es lo que les quiero decir. O sea, no es una primoinfección, si es que así lo quieren llamar. Dice, indica la afirmación correcta. A ver. Primero, dice, la posibilidad de transmisión vertical es nula. ¿Podrá ser así? Ya saben que todo lo que es absoluto es falso. El jamás, el nunca. O sea, no podría haber un solo casito en todo el planeta, sumando todito los hospitales del mundo, que haya un caso de transmisión vertical en estas condiciones. Yo creo que sí puede haber. Entonces, de ahí ya anulada esa alternativa. Ya, acuérdense de eso. El otro dice, la posibilidad de transmisión vertical es absoluta, es el otro extremo. O sea, todos, sin excepción, no va a haber ni uno que se va a salvar. No. No puedo confiar en eso. ¿No? Ahora, cuidado con decir, como aquí hay dos cosas que se contradicen, una de ellas tiene que ser la alternativa. Eso es cuando no son absolutas. Por ejemplo, A, suspender la extancia materna. B, no suspender. ¿Ya? O sea, eso sí podría ser. Prevalece más en varones. B, C, prevalece más en mujeres. La lógica me dice que uno de los dos tiene que prevalecer más. ¿No es cierto? Entonces, aquí pareciera que se contradicen y que, como se contradicen, una me dice la verdad y la otra me miente, pero las dos son absolutas. La primera te dice, nunca se va a transmitir. Y la otra dice, siempre se va a transmitir. No, ninguna de las dos. Están exagerando ambas. ¿Ya? Entonces, no tomo en cuenta las dos. Me quedan tres posibilidades, 33.3% de darle con la alternativa. Dice, es posible la transmisión vertical, pero mirenlo, después lo malo ahora. Únicamente durante la lactancia. O sea, nada del embarazo, nada del momento del parto, nada de eso. Exclusivamente va a ser únicamente durante la lactancia. ¿Podrían acceder a una alternativa así? Tampoco, no se puede. No se puede, porque está limitando. ¿Ya? Me quedan dos posibilidades, 50% de posibilidades de acertar. Dice, es posible la transmisión vertical, otra vez. Únicamente durante el parto. O sea, ni durante la lactancia, ni en el puerperio, ni intraútero. Es imposible. Solamente durante el parto, porque eso es lo que dice únicamente, ¿no es cierto? Es imposible que se dé las otras posibilidades. Pero miren el otro, dice, es posible, toda pregunta que empieza así también tiene posibilidades de ser ciertas, ¿no? Es posible la transmisión vertical durante el embarazo, el parto o la lactancia. Es un poco más amplio. Es un poco más sensata esa alternativa. No es absoluta. No es dogmática. Ya, ahora diríamos, ¿es posible? Bueno, para empezar en medicina, todo es posible. ¿Y por qué no podría ser estas otras dos que dice es posible? Porque empieza como es posible y luego se anula diciendo únicamente. Y es tan equivalente a decir, la única posibilidad es durante la lactancia. Ya, podría ser esta. A mi medida, pero hace 10 años ya que lo tiene. Claro, pero el citomegalovirus, acuérdense que se puede activar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, esto para que quede claro, que cuando hablamos de citomegalovirus, no tomen muy en cuenta si es primoinfección o no. Basta que tenga serología positiva, hay posibilidades de transmitir. Lógicamente, la primoinfección, hay más posibilidades de transmitir. ¿Ya? Este, la posibilidad de infección crónica es menos posible que transmita. ¿Ya? Pero sí, de todas maneras, queda algo de chances para que eso suceda. Es por eso que la alternativa era la correcta. A ver esto, pregunta directa. Dice, el uso de ganciclovir en casos de infección neonatal por citomegalovirus. A, no está justificado. O sea, no usen ganciclovir. B, revierte parcialmente las calcificaciones intracraniales. Una calcificación, yo le retaría a cualquier científico que una calcificación la revierta a tejido viable. Eso es como revivir un muerto. Eso no es posible. Ni con ganciclovir, ni con nada. ¿No? Revierte, dice parcialmente, las calcificaciones intracraniales. Mejora la sobrevida del paciente. Uno podría caer en eso. No ha demostrado que mejore la sobrevida. Tú le das el ganciclovir no para que viva. Le das por otro objetivo. ¿Se acuerdan? Mejora la audición. Eso es lo que sucede. Si tú no le das la posibilidad de que haga hipoacusia o incluso sordera en algún momento, está casi garantizado. Si yo le doy el ganciclovir, es posible disminuir ese riesgo. Tampoco no se anula, pero disminuye significativamente. Mejora la visión. Otro podría equivocarse con eso. No. No. Ya. Tampoco no mejora nada. Es la audición. Para eso es que se le da. ¿Ya? La sobrevida tampoco no. Entonces, ese es el objetivo del ganciclovir. Incluso en aquellas personas que tienen alteraciones serias. Uno dice, ¿para qué le vas a dar si tiene retardo de crecimiento intrauterino? Ha nacido con bajo peso. Tiene su hepatosplenomegalia. Tiene su corioretinitis. Le hemos detectado calcificaciones. ¿Para qué le vas a dar? Eso no se va a revertir. Cuidadito. Hay dos opciones. Tú vas a esperar que se muere ese niño o mientras viva vas a intentar mejorar su calidad de vida. Eso es lo que vas a hacer. Entonces, mejorale por lo menos la audición. Algo puedes hacer. No es que no puedas hacer nada. Entonces, como está demostrado que para eso sirve, es que le damos el ganciclovir. ¿Estamos de acuerdo? 21 días, no se olviden. Y luego hay que dar terapia de mantenimiento una vez por semana, a veces durante meses. Puede ser que no le mejores nada, pero existía la posibilidad. Muy bien, eso es más o menos citomegalovirus. Otro que se le parece, por las características más fundamentales, es justamente toxoplasma gondii. ¿Ya? Toxoplasma gondii. Este toxoplasma gondii tiene algunas particularidades que se asemeja al caso de citomegalovirus, pero también tiene diferencias. ¿Ya? Tiene diferencias. Detalles. A ver, por ejemplo, esto de aquí. ¿Por qué se adquiere? Todo el mundo le echa la culpa al gato, ¿no? El gato, el gato, el gato. ¿Qué tiene que ver el gato? Bueno, sí tiene que ver algo el gato, pero no es la principal vía de transmisión. Mata al gato, bótalo al gato. No, no, pobre gato. ¿Qué tiene que ver el gato? El gato no tiene nada que ver. ¿Ya? El gato no tiene nada que ver. Si es recomendable, no te hagas lamer la boca con el gato. Eso es obvio. Porque el gato antes de lamerte la boca se ha lamido otra parte. Y se ha llevado los oquistes del toxoplasma y luego te ha lamido y te lo ha puesto ahí. Si tú acaricias al gato, toda su piel, el gato se ha lamido también previamente. ¿Ya? Después de haber lamido el mismo su parte, vamos a decir, anatómica, por donde excreta los oquistes, también se ha lamido el pelaje. Tú lo acaricias, te llevas en las manos. Pero lávate las manos. Antes de comer. O sea, el lavado de manos es importante. ¿Ya? La forma más común de adquirir es por carne poco cocida. La forma más común, mundialmente aceptado. No digo que el gato no tenga que ver, pero es la forma más común. Y si yo les digo, a ver, bueno, salvo que haya vegetarianos, cosa que sí podría darse, hay personas que han optado por esa situación, pero si no lo son, les aseguro, más de una vez han comido carne poco cocida. Más de una vez. Es más, a muchos les encanta comer carne poco cocida. Es más, me incluyo. ¿Ya? Porque tiene ciertas características. Cuando van a una churrasquería, ¿qué le dicen? Término medio, término tres cuartos, porque quieren que no esté muy cocido. Quieren sentir el jugo de la carne. Eso es carne poco cocida. Y si está infectado con toxoplasma, ya se combinó el toxoplasma hace tiempo. Están infectados. Pero no significa que el toxoplasma en ustedes les va a causar lo mismo que les causa a los pacientes con VIH. No. Vuelvo a repetir. ¿Qué pasa con los pacientes con VIH? ¿Cuánto de CD4 para abajo deben de tener para que el toxoplasma les haga daño? 200 o menos. ¿No? Si no, no. Como todos aquí tienen su CD4 normal, todos están infectados con toxoplasma, no pasa nada. ¿Y por qué es importante que les diga esto? Porque esto es diferente al citomegalovirus en ese sentido. Si toditos hacemos serología para toxoplasma, les ha puesto lo que quieran, que toditos somos positivos para citomegalovirus. Para toxoplasma, perdón. ¿Ya? Toditos, sin excepción. Tenemos IgG. IgM podríamos tener, como en el caso del citomegalovirus, no. En el citomegalovirus sí, podía transformarse IgG otra vez IgM porque se reactiva. En el toxoplasma no. Hay IgM solo cuando te infectas la primera vez. ¿Ya? Pasan los seis meses habituales y ya no tienes IgM. Tienes solamente IgG. Nunca más esa IgG se va a transformar en IgM. En el caso del toxoplasma. Por eso le decía, el citomegalovirus es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, por probabilidades, cuando una mujer se embaraza, ¿tiene IgG o no tiene para toxoplasma? Yo les diría, si me han aceptado que todos acá tienen IgG. ¿Cuando se embaracen va a desaparecer vuestra IgG? No. Las mujeres que se embarazan, lo más probable, lo más lógico es que tengan IgG para toxoplasma. Otra cosa es que no se les pide la rutina. ¿Ya? ¿Saben en qué momento les piden? Bueno, eso es por costumbre. Cuando ven que hay un aborto, otro aborto, otro aborto, recién les piden. Y como no están acostumbrados a ver ese resultado, ven IgG ahí, pegan un grito al cielo y dicen, ahí está tu problema, la solución es la de tratamiento para el toxoplasma. No. A diferencia del citomegalovirus, el toxoplasma te causa problemas solo si es primoinfección en el embarazo. Nada más. Si la mujer ya tuvo toxoplasma antes, no pasa nada. Es más, voy a ser un poco extremista. Si una mujer tuvo un aborto debido a que tuvo la mala suerte de que en un embarazo se infectó por primera vez en su vida con toxoplasma. Y eso le causó el aborto. ¿En un próximo embarazo hay riesgo con el toxoplasma? Ya no, porque ya tuvo su primoinfección alguna vez. O sea, ni siquiera en ese caso hay esa posibilidad. Entonces, una pregunta más exacta. ¿Hay posibilidad de que haya abortos recurrentes por toxoplasma? No existe. No existe esa posibilidad bajo ninguna circunstancia. Salvo que primoinfección hubiese cada rato. No hay posibilidad de abortos recurrentes por toxoplasma. Sí puede producir aborto una vez, si es que lastimosamente durante la gestación se infectó por primera vez. Pero abortos recurrentes por toxoplasma es imposible. Porque no puede haber por definición varias primoinfecciones. ¿Quedó claro? Seguramente van a tener ese problema muchas veces que solucionar porque les van a traer. ¿Saben qué? Siempre tengo pérdidas desde hace cuatro años. Tres veces me he embarazado y las tres veces le he perdido. Y me han tomado estos análisis y me han dicho que este es el problema. No es el problema. Es más, pudo haber sido del primer embarazo siendo exagerados de repente el causante. Pero ¿qué tendría que ver con los otros dos? Solo la primoinfección es un problema. Entonces, primero, retomemos lo que estamos hablando. La ingesta de carne cruda o poco cocida, cuando se adquiere la infección. O incluso también de quistes que estén presentes en vegetales y frutas mal lavadas. Fíjense, o sea, o lavan mal los vegetales o ingieren carne poco cocida. ¿Ya? Alguien dirá, como yo ya tengo toxoplasma, ya no me hago problemas. Cuidado, hay otras cosas todavía que pueden entrar, ¿no? Este, huevos de teña, por ejemplo, para que hagan cisticercosis, etc. Entonces, esto tienen que seguir teniendo cuidado. Lo otro dice, miren, manipular excremento de gato. Este es un huésped comprobado, ¿no? Elimina o quistes en estado infectante, en formas infectantes. Y manipular los excrementos del gato sí es un problema. Alguien dirá, ¿pero cómo voy a manipular el excremento del gato? Indirectamente, pues lo que les he dicho, ¿no? El gatito se lame, lame su pelaje, tú agarras al gato y ahí puedes fácilmente, ¿no? Infectarte. ¿En quién tendrían cuidado? Yo tendría cuidado de un niño que nunca ha tenido un gato, por ejemplo. Podría ser, ¿no? Pero un adulto, la mayoría haya agarrado un gato alguna vez, ¿no? Entonces, además ya comió carne poco cocida también. Entonces, no hay mayor cosa. Y miren esto de aquí. Dice, realizar trabajos de jardinería sin guantes o en ambientes poco higiénicos o aguas contaminadas. Son las formas de adquirir, ¿ya? Son las formas de adquirir. Alguna vez lo adquirieron de cualquiera de estas formas y listo, pues ya están infectados con toxoplasma. Solamente es un problema la primoinfección. De ella no. Los demás no tienen nada que ver. De ella. Genial.